Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight, quedan muy poquitos, me atrevería a decir que este es el penúltimo ya Hay que hacer lo de la Green Troop, es lo único que me falta, vale, hay que conseguir las llamas, hay que conseguir varias, bastantes Una en Boca Sucia, otra por aquí, por el Sendero Verde Y otra en Ciudad de las Lágrimas, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por cuál voy? Creo que voy a ir el de Boca Sucia, que me cae al lado, me pilla al lado Hay que conseguir varias, unas cuantas, porque le consigues tres, luego vuelve y te pide más Es un poco coñazo, eh Pero bueno, hay que quitarnos esto de encima ya Es lo más tedioso, creo yo Aparte de los combates con Sote y con el Caballero Estiércol Que también es un poco coñazo, y no creo que lo saca, ¿vale? Porque el combate de Sote, tío Es que cada vez te va haciendo más y más daño, cada combate hasta que Creo que en el último nivel, creo que te hace 10 de daño por golpe, es una locura, ¿sabes? Y me da una pereza bestial Aquí está el primero, ¿no? Por aquí Aquí está Es un coñazo estos bichillos, eh Es esto, es solo esto, ¿vale? A ver, lo hacemos Pero bueno No puedo Ahí no he podido darle Vale, ya está muerto Primera llama Lleva consumida La segunda Hemos dicho que estaba En Ciudad de las Lágrimas Vale, volvemos por aquí Tío, tengo que usar la El Dream Nail O sea, el portal No sé por qué no lo uso, tío Lo voy a poner en boca sucia Ya está Voy a ponerlo aquí He usado el teletransporte En lugar de ¡Coño! Bueno, por aquí Llegamos yo a las Lágrimas también, me parece Aclama Aclama, aclama ¡Dupis! Hay que activarlo No, para abajo Quería poner el portal Y no usarlo Lo bueno es fail Para abajo, para abajo, para abajo Para que mierdas Que sois unos mierdas Hombre, ahora que hago bastante daño Posiblemente Sote No me resulte tan difícil El problema Es el kit de habilidades de Sote, tío Que me cuesta un montón No sabéis cuánto Me cuesta mogollón A ver Estamos en la asociación del rey Para la izquierda ¡Uf! Estos olvidados Vale Es mejor que cojamos esto Por aquí llegamos antes ¡Aclama, aclama, aclama, dupis! ¿Dónde hay remasiones de la ciudad? La tercera llama ¿Dónde está? Se supone que está aquí, ¿no? A ver A ver Aquí Play up Play up Ups Pabilao Ok Segunda lleva consumida Lleva consumida La otra estaba Hemos dicho Aquí, ¿no? Como llegamos aquí La forma más rápida posible Aquí, sendero verde Ups Senderito Es un poco coñaso esto, tío La verdad es que es un poquito coñaso Esto es lo que menos me gusta De la green troop Esto de recolectar las No, mira, se echa Se echa a dormir Sendero verde es, ¿no? Esto de recolectar las llamas Porque ahora Cuando reúna las tres Se las entregas Y te pide, creo que tres más Luego se las entregas Y te pide tres más Y es como, tío Déjame en paz, loco Hazlo tú ¿Sabes? Derecha, abajo Ok Pero no nos falta nada más, ¿verdad? Lo tenemos ya todo hecho En la prisión anterior Hicimos lo del señor Z Hicimos, eh Bien Mira, el bestiario Nos falta el bestiario Pero eso es un coñazo No, por aquí no era Hicimos el señor Z Hicimos el reparador de carteles Lo hemos hecho ya todo Nos faltaría Soter Caballeros Tierco Que no quiero hacerlo para nada Faltaría green troop Y matar a Hollow Knight Y después de matar a Hollow Knight Posiblemente a matar al Radiante Que no va a ser fácil, eh Vale, ya está Tenemos las tres llamas Otra vez para arriba Vamos a Boca Sucia Las entregamos A ver qué nos cuenta el rey Y a buscar las otras tres Y así hasta que acabemos Boca Sucia Voy a poner el portal Jerry, acuérdate Aclama, aclama Duties Voy a ponerlo aquí Aclama, Duties Ah, y conseguir los Los hechizos irrompibles Que me faltan Me faltan dos El niño arde con la llama El maestro está esperándote Puedo sentirlo El calor de la llama Que has recogido Un acto inaugural Magistral El aire hierve de emoción Querido niño Lo has hecho tan bien Deja que tu fuego arda Más brillante Vámonos Precioso, sí Pero el baile continúa Sigue cazándose dispersa Esencia escarlata Cuando el chico se llene Con la llama De una vez más Vuelve a la escena Y la actuación comenzará Oye, había una misión Con este tío, eh Creo, eh Ibas a buscarla En otro lado No me acuerdo Había algo, eh Con él Tenemos una llama En el paso del rey Vamos a por ella De una vez Tenemos otra Aquí en Tierras de reposo Bien En las tierras De más allá Del norte Y ya está, ¿no? Son tres Vale, son tres Vamos a la primera Que está aquí al lado Es más grande, ¿no? El murcielaguillo este Uy, Dios mío Ah, por aquí no es Y dispara bolas de fuego, tú Está roto, tú Está roto Uh, estaba ahí Este es más grande Uy, qué rápido lo hace Ok Ya lo he consumido Vámonos a boca sucia Otra vez De churro, no De churro, no El siguiente ¿Dónde era? Tierras de reposo Vale, cogemos el El tranvía Vamos, el tranvía Tierras de reposo Está aquí al ladito Así que, maravilloso Ah, clama Clama, clama tú ¿Dónde exactamente? Vale, por abajo A la izquierda Ok No, quiero Aquí Voy a tirar Voy lo más rápido Que pueda Para no perder Tanto tiempo ¿Era por aquí? Sí, aquí a la izquierda Debe estar aquí, ¿no? Cabrón Es facilito de matar Pero es un poco coñazo Vale, está muerto ¿Dónde estaba el otro? ¿Hemos dicho? No me acuerdo Ah, vale Aquí, ¿no? En Vale, en las tierras más allá En los límites del reino ¿Cómo podemos llegar? Podemos llegar aquí Ok Vale Esa es la tesión del rey ¿Es la tesión del rey? Sí, ¿no? Creo que sí ¿Es la tesión del rey? Sí, ok Vale, derecha Acoma Acomaductis Me falta una máscara Me falta un trozo de máscara Chavales Un trozo de máscara Que no sé cuál es Tengo que ponerme a mirarlo Acabo de acordarme Que me falta eso Vale Aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Vale Vale, ya está muerto Qué rápido Qué fácil Así es muy Es muy fácil Si tenemos el teleport En boca sucia Hay que usarlo más Me ha hecho A ver, vamos a recuperar Acomaductis Cargada Maravilloso, maravilloso Mi familia está aquí Y la hora ha llegado ¿What? Este fue agordiente Lleva bien la promesa Del ritual ¡Eh, devuélmelo! Báila conmigo, amigo mío La multitud espera Enseñales que eres capaz De llevar a cabo El rol de protagonista ¡Hostia, el combate! Mierda Joder Me va a dar No puedo curarme Nada, en medio de ese ataque no Es imposible curarse Dios Vale, voy a morir Voy a morir, voy a morir No tenía ni idea Que tiene que combatirle Me hubiera preparado Me hubiese preparado La recarga rápida Y todo eso Me cago, Dios Dame mi alma Vale Vamos a recuperar energía Vamos a cambiarnos Los trinkets Necesito la recarga rápida Corte rápido Me lo quito Corte rápida Va Eh, recárgame la energía Espera What the, what the, what the What the Al menos llame ser los patrones de ataque La primera en la boca La primera en la boca Ah, sí, sí puedo Ahí le he pegado Ah, la llama Tío ¿Puedo tener un respiro? No Vale, que se puede stunear Lo he disparado al revés Muy bien, Jerry Joder Joder, macho Pero Buf ¿Qué va, tío? No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea De este tío No me vale de nada La concentración rápida No tengo ocasión De curarme, tío Berra Berra Aumenta el alcance No sé No sé, tío No sé qué usar, eh Muy rápido Ataca muy deprisa Dada 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 ¡Joder, con la llama, tío! ¡Joder! Ni de coña, tío Ni de coña, tío Esto es muy difícil Este boss es muy difícil, ¿eh? A ver, voy a intentar otra vez ¡Eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Me parece súper difícil Es que no sé qué poner No sé qué usar, ¿sabes? A ver, otra vez Maestro de la compañía Grimm ¿Cómo me acerco a él en este ataque, tío? Esa me da, o me da, o me da, o la primera o me da en la vuelta, tío Cada vez que le pego la gente aplaude Porque es un puto éxito pegarle O me da, o me da en la ida, o me da en la vuelta No puedo pegarle ahí, tío, ni de coña Y aquí esto me da siempre No puedo darle clic a él Como me da, lo deseo Esa me da Como me dices ¡No! ¡Uy! ¡Casi me da, chaval! ¡Uy! ¡Qué pena como me ha dado ahí! ¿Ya está? ¡Hostia, qué fácil es el boss, tío! Después de morir 4 o 20 veces, no sé. Es fácil, es fácil. ¡Bravo, amigo! Escucha como te va a dar la multitud. No han visto un show así en mucho tiempo. ¡Mira esto! ¿Cómo ha crecido nuestro niño? Alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile de apasionado. Los dos apareceréis en muchas tragedias y triunfos juntos, estoy seguro. Y con eso es hora de que digamos adiós. ¿O no? Después de una actuación como esta, ¿qué más podría el ritual pedir de nosotros? Sal a la oscureada, amigo mío. Sal de nuestro escenario y déjanos para nuestro acto final. Gran actuación. Logro desbloqueado. Gran actuación. ¡Muesca de amuletos! ¡Papito! ¡Coño! ¡Fácil! Tenemos una... ¡Eh! Niño de Grim. Llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grim. El portador debe buscar los Grimarios y recolectar sus llamas. Las llamas que no se han recogido parecerán el mapa del portador. ¡Tenemos uno más! ¿Qué me pongo yo en ese que me queda? Gloria al maestro de Guijón. Aumentar el dominio de las artes de Guijón. El portador es el portador más rápido y sacar las armas. Consigue alma a recibir daño. Cuerpo firme. Mantenerte firme. Espinas. Agonía. Las ángeles portadores meten un color heroico. A ponerme lo de correr A ver, ¿dónde están las que quede? Poblado distante, vale, eso está fácil Más para allá, vamos a hacerlo, ¿qué pasa? Creo que hay un combate más, ¿no? ¡Fabila! ¡Clamaductis! ¿Pero está aquí dentro? ¿O es que está por aquí? ¡Ahí va, colega! ¡Hola! Viniste La llave más roja que ha recolectado a este reino muerto La aceptarás para nuestro maestro Para su acto final El ritual tiene lugar una vez más Somos como las notas de una vieja, vieja canción Tú y yo Eternas canciones de sacrificio que se repiten De servidumbre, por el ritual, por la compañía Por el maestro Incluso este niño nació con cadenas invisibles Así que servimos Así ha sido siempre, ¿sí? Toma la llama, entonces Es por lo que viniste aquí Llama consumida Está hecho, aún así No es meramente por fortuna que nos encontramos aquí En lo más oscuro y alejado de recovecos del mundo Donde el ojo escarlata del maestro no nos puede ver Una canción que nunca acaba No es realmente una canción Formas parte de este ritual Pero siento que verdaderamente no tienes maestro ¿No es así? Quizás juntos podamos desvanecer esa llama viviente Y dejar a este reino muerto descansar en paz Si deseas silenciar la canción eterna Búscame donde todo empezó Si deseas continuar el ritual Siempre que lo hagas sin remolimiento No te guardaré ningún rencor Se ha ido Vale ¿Dónde está la otra? Aquí ¿Aquí cómo podemos llegar? Desde la estación de la reina Vale ¿Y este? Desde la estación del rey ¡Ah! ¡Que hay más llamas! Hay tres llamas Aquí en el mapa ¿Y de cuatro? No ¡Qué raro, tío! Espérate No hace falta que tire de esto Subimos de nuevo y vamos Andando ¡Va Bakundala! ¿Por qué? Porque aquí han tres llamas Y solo tengo espacio para dos Arriba Abajo Gerier, gerier Ahí ! Ahí Red Pa Za Por aquí, ¿no? No, esto va así Se ha ido profundo, es hacia la derecha Tío, yo sin la brújula Os lo juro, ¿eh? Voy por aquí Hacia abajo es a la izquierda, ¿no? Ups Creo que es por aquí ¿Por aquí, quizá? ¡Va, va, cuntala! Ahí va ¿Y esto? ¿Nunca entre aquí? Núcleo, sí, núcleo Juego Creo que nunca exploré esto bien No estoy yendo No sé si estoy yendo por el buen camino No sé dónde estoy realmente ¿Es aquí? Creo que sí Ups Bueno, mira Voy completando el bestiario No sé ni cómo he llegado ¡Hostia! Me mata, me mata ¡Qué hijo de puta! ¡Qué fuerte, chaval! Vale, queda aquí abajo En la colmena ¿Han cambiado de sitio? No, no he cambiado de sitio Hay que ir a la estación del rey ¡Casi puto palmo! ¡Dios! Vale, boca sucia Búscame donde todo empezó O sea, todo empezó Arriba, ¿no? Los acantilados Aquí Vale, espérate Hay que ir a la estación del rey, ¿no? O sea, y al completarlo todo Seguramente tenga otro combate Con el jefe Una versión más difícil del combate Seguro Si, ya de por si es jodido, tío Espérate un momento, tío Dame mi puta brújula Soy un puto desastre Ubicándome Vale, podemos ir por la derecha Ah, en la colmena Ah, vale En la colmena Por la izquierda también Pues voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí un portal Eh, quieto es este Voy a dejar aquí un portal A utilizarlo E ir a por el otro Abajo del todo, ¿no? Sí E ir a por el otro Joder, chaval Es que Bueno, Murcian Aquí te estás reventando Lo loco Lo ha reventado, tío Lo ha reventado Venga, vámonos otra vez Para arriba ¿A qué nos falta? Nos falta uno Lo que no sé si es necesario Igual no es ni necesario ¿Sabes? 3.113 Vale, vámonos Y aquí... Eh, ¿no estaba en la colmena? ¡Ha cambiado de sitio! ¿O no? Pues que simplemente... Ah, vale, ya no hace falta cogerlo, ¿no? Ah, vale, 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 vale Pues quiero ir... Voy a ir arriba A los acantilados, ¿eh? A lo de... Búscame donde todo empezó Y tal Voy a ir... A ver Por curiosidad O si no, un momento Eh... Green Troop Hollow Knight ¿Vale? Vamos a llevar al NPC Vroom Dirtmouth Distant Village Halling Cliff Sí Sí, sí, sí Lo sabía Nido de siervos Búscame donde todo en preso Lo que empezó es aquí Fuck you Abajo, ¿no? Aquí Míralo Así que me ha seguido hasta aquí Donde el ritual comenzó ¿Me ayudarás a romperlo entonces? Es doloroso desafiar al maestro Pero nuestra cosecha Profana este oscuro silencioso reino La veré fallar Ahora Permítenos destruir el Angle Y desvanecer al maestro Nunca deberá regresar de nuevo Va vacundada Qué liado, tío Hostia No me digas No me digas No me digas Que había que luchar primero Contra él Antes de desvanecerlo No Tío No tiene ni puta idea A ver Hostia Y ni siquiera conseguí Los dos charms Que me faltaban, tío Las dos reliquias Hostia No tiene ni puta idea de esto ¡Eh! ¡Hola, hola! Soy nuevo por aquí Es maravilloso una cara tan amigable En una ciudad tan triste El viejo insecto de ahí Ha sido muy amable Pero sí he encontrado Este lugar un poco melancólico Con el viento La oscuridad Y el sentimiento de clive Espera que mi música Pudiese animar este lugar Y ahora tú has llegado Con ese maravilloso Encantador aura Que llevas contigo Toda la ciudad Se siente más brillante por ello Antes de que te apresures Con tus cosas Tengo un pequeño regalo Para conmemorar Una maravillosa nueva amistad Yo no necesito Pero creo que te quedará bien a ti Por favor, disfrútalo Y esperemos vernos más por aquí Melodía despreocupada Nim Mi querido amigo ¿Estás disfrutando de mi música? Es una canción tan animada Como sé Pero debo admitir Que también cae un poco En el lado triste Por favor, ten en cuenta Que la toco con alegría Estando en este pueblo Junto a tu buena compañía Como tú Me siento Remarcablemente Refrescantemente contento ¿Qué me ha dado? Logro desbloqueado Destierro Token Conmemorando El inicio De una nueva amistad Contiene una canción De protección Que defenderá El portador Del daño Vamos a probarlo Hostia Se ha ido la green troop Buah, tío Tío No tenía ni puta idea Que iba a ocurrir eso Hombre, me imaginé Cuando dijo lo del destierro Y tal Pero yo pensé Que era parte De la quest ¿Sabes? En plan Debilitarlo O algo así No pensé Que fuese A eliminarlo Del juego Que puta Pues bueno chicos Lo siento ¿Vale? Porque seguramente Había algo más Le entregaba las llamas Y seguramente Era otro combate Fijo Un combate más difícil O algo así Que pena, tío Bueno, ya solo nos queda El combate del Hollow Knight El final Siguiente episodio Final, posiblemente Así que nada Espero que os haya gustado De todas formas Y nos vemos en el siguiente ¿Vale? Hasta otra ¿Eh? ¿Queréis errar? Hasta luego